Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, esto es Yo Participo. Estamos en vivo en la pantalla de Canal 5, ya comenzando otra edición para presentarles a los candidatos que tenemos de cara a las próximas elecciones en la provincia de Misiones. Hoy nos visita Rubén Ortiz, candidato a Intendente y a Primer Concejal también de su suplema Trabajadores Unidos, del Frente de la Fuerza de Todos. Así que rápidamente nos vamos a meter de lleno este primer bloque que bien saben ustedes, la idea es conocerle un poco al candidato fuera de su perfil político, más bien como persona y quién en la localidad de Monte Carlo, en la provincia de Misiones, no ha preparado un mate en algún momento de su vida. Estoy seguro que Rubén Ortiz lo hace a diario prácticamente, así que buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, es un placer. Para mí también. Bueno, ¿cómo te llevas con el mate? ¿Matero? Yo soy matero. ¿A cualquier hora? A cualquier hora y tengo mi forma de preparar. Ah, bueno, así que genial, creo que ya estamos a punto con el agua. Yo elegiría el... ¿Puedo elegir la llena? Bueno, sí, por supuesto, bueno, la cooperativa agrícola nos acompaña, bueno, es una empresa local, nos dio todos los productos para que el invitado pueda elegir la yerba que consume o con la que gustaría preparar el mate. Cuando cobro fin de mes, suelo comprar pampa, después el celeste. Ah, buenísimo. Probería pampa. Bien, bien, bien. La pampa que es una yerba de mate orgánica. Sí, sí, sí. Bueno, es uno de los productos de elite, la cooperativa. Yo creo que es una de las mejores yerbas del país. Ah, ¿sí? ¿Has probado muchas yerbas? Sí, sí. Ah, en tu época de estudiante imagino que ya no tenías esa posibilidad, ¿no? No, no, no tenía, no tenía, pero ahora sí. ¿Cómo fue tu época de estudiante? Yo tuve que hacer dos carreras en cinco años, o sea. Ajá, pero estudiaste acá en la provincia, ¿no? En la provincia, sí. La Universidad Pública. La Universidad Nacional de Misiones. Ajá. Y después también estudié en una universidad brasileña. Ajá. Un tiempo en Illui. Bien. Y bueno. A ver, bueno, vamos a ocuparnos en conocer cómo preparás el mate, que dijiste, tenés una forma especial. Yo suelo secudir un poco. Ajá. Esto no hace falta, pero claramente me gusta empezar con agua tibia. Ajá. Ya que lo preparamos. ¿Solo tomás el mate? A ver, ¿estás de tomar solo o necesitas compartirlo con alguien? Cuando uno está en el piquete, tomas de todo, ¿no? Pero cuando estoy en casa, solo, digamos. En los últimos años me ha tocado. No tenés problema de tomar solo. Bien. Solo. Así, zerva directamente. Bueno, con este producto es disfrutar la yerba, pero... Incluso... Incluso, digamos, con mi mamá tomábamos de la pava. Cuando vivía con mi mamá muchos años viví solo con ella. Ajá. De la pava, ¿no? Ahí, de la cocina aleña. De la cocina aleña. Claro. Y después, bueno, el termo es una ayuda. Sí, sí, sí. Claro, porque si no tenía que estar manteniendo el fuego todo el tiempo. ¿Siempre así, solamente yerba o le agregás algún? A mí me gusta más el mate, sí, los yuyitos. ¿No? Porque, bueno, a veces después de una resaca... Ajá. ¿Para qué vamos a mentir, no? A veces hay que poner algo, pero... Sí, sí. Pero en general, sí, a mí me gusta más. Y el yuyito es un poco de las mujeres, ¿no? Las mujeres suelen agregarle el amiel yuyo. Y, digamos, las noches largas, las tertulias habilitan la yerbita con algún yuyito otro día, ¿no? Ajá. Bueno, en ese sentido, la manzanilla... Acompaña bien. Sí. Me parece que es un amigo... Bueno, a veces encuentra Marcela, ¿no? Sí, por supuesto. Es bueno, es bueno. Bueno, este es uno de los mejores productos. Yo creo que sí, que el ejo hoy en el mercado debe ser... Debe ser el mejor, ¿no? Ajá. Porque incluso no es el mismo este Pampa que el marrón o que el otro, el... Ajá. También hay uno de medio kilo que... Sí. Que es bueno. Pero a mí me parece... Te suelen pedir cuando viajás, cuando te vas a otro lado, te piden cerrar. Yo suelo invitar a Pampa, ¿no? Ajá. Pero yo creo que lo que tomamos generalmente también cuando los ingresos no son tan buenos, que yo creo que aguantadora celeste es una... Anda muy bien. Es la que más eligió, por lo menos la que eligieron los... Sí, es la que, digamos, se toma como un 20, ¿no? Ajá. ¿Te ha tocado alguna conquista a través del mate o...? Eh... Que se puede decir, ¿no es cierto? No, siempre, claro. Eh... Lo que ocurre es que generalmente el mate es a la mañana, ¿no? ¿Qué es la sonrisa piscarona, eh? No, en la época universidad uno siempre invitaba al mate, ¿no? Antes de estudiar. Sí, por supuesto. Y ahí yo no tenía mucha suerte, ¿no? Ajá. Pero bueno, después uno procura... A parte es la excusa, ¿no? Te invito a un mate, veniste a tomar un mate, a veces el mate es el segundo plano, el objetivo. El mate, el mate en el caso de la historia de humanidad, ¿eh? Ajá. Todos teníamos mate en el... Después se prohibió porque nos portábamos más, ¿no? El mate era el gran amigo de la biblioteca. Exacto. Sí, de la biblioteca Ocada, iba el nombre del sociólogo, ¿no? Ajá. Ahí se tomaba mucho mate. Ahí sí, el mate era el enganche, ¿no? Claro. Te invito a un mate, bueno. Bueno, así que no nos vamos a ocupar demasiado, ya hablaste acerca del mate, te gusta la yerba pampa, orgánica, y estamos en presencia de uno de los candidatos para estas elecciones del 7 de mayo, Rubén Ortiz, que no es la primera vez que participa en política como candidato, pero bueno, lo vamos a conocer, vamos a charlar bastante con Ortiz, tenemos un largo programa todavía, recién empieza, compartiendo un mate, por supuesto, con el yerba de la cooperativa agrícola. Hacemos la primera pausa, después nos sentamos y hablamos de política, quédese ahí, no se vayan. Chau, volvemos. Chau, volvemos.